En el año 2012 se dijo que Gerard Piqué le había sido infiel a Shakira con la modelo israelí Barre Faeli, y ahora que surgen nuevos argumentos en contra del jugador, el nombre de la exnovia de Leonardo DiCaprio vuelve a surgir. La cuenta de Instagram Diario Extra compartió este mensaje con el siguiente vídeo. Piqué se la picó a Barre Faeli, la ex de Leonardo DiCaprio, que justo justo ahora vive a pocos pasos del departamento de soltero del futbolista en Barcelona. Pero no es un trío sino un cuarteto amoroso ya que la exxelita tiene marido y publicó en su Instagram una historia con ella y su pareja. Es que hay que felicitarlos a este par. Se ve que a Piqué le gustan las rubias pero ahora se fue con una colorada natural. Shakira no necesitas teñirte, mejor bórralo a Piqué y anda con Superman. Se desconoce si la historia del año 2012 era cierta, tampoco se sabe a ciencia cierta si la modelo volvió a aparecer en la vida de Piqué ahora que éste vive solo, en su piso de soltero. Lo que sí es cierto, es que de momento ésta es la bomba del año. Como cuando el año pasado Jennifer López dejara a Alex Rodríguez porque éste, también, le había sido infiel. De momento se desconoce la identidad real de la nueva supuesta pareja de Gerard Piqué, pero dicen que es una joven de 20 años, que también es rubia. En el podcast Mamarazzi, la periodista Laura Fá y Lorena Vázquez dieron la nota contando que la cantante lo ha pillado con otra y se van a separar. Sobre la identidad de esta mujer, agregaron, es una joven rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos. Se le ha visto acompañado de otras mujeres. Sumado a esto ahora sabemos que Shakira fue conducida al hospital en ambulancia, como resultado de una crisis de ansiedad. Los testigos citados por la revista Hola, contaron que Shakira no podía parar de llorar.